Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos Escucharé por sí, algún latido de que en esta tierra Era tan severa cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande, no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a ser mi compañía ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 Y cada noche vendrá un estrella, ser de compañía Que te cuente cómo está y que sepas lo que hay Y mi amor, 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 estoy aquí, no ves Si tú no vuelves a dormir, no sé lo que haré Lo baila Cosquín Ay, 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 ay Ay, 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 ay